hola bienvenidos al canal fuente de amor y sanación infinita número de ángel 90 el número 90 es una combinación de las energías y atributos del número 9 y el número 0 el número 9 trae sus vibraciones de las leyes espirituales universales compasión y empatía benevolencia y generosidad conciencia espiritual llevando la vida como un ejemplo positivo para los demás servicio a la humanidad y el trabajo de la luz el número 9 también se relaciona con finales y conclusiones el número 0 resuena con las energías de la eternidad y el infinito los ciclos continuos y el flujo y el punto de inicio el número 0 representa potencial y o elección y es un mensaje que tiene que ver con el desarrollo de los aspectos espirituales de uno y se considera que representa el comienzo de un viaje espiritual el número 0 trae las influencias de la fuerza de dios o energías universales y amplifica y magnifica las energías del número con el que aparece esto hace que el número 90 sea un número que cambia poderosamente la vida el ángel número 90 es un mensaje de sus ángeles de que la fuente universal apoya plenamente el propósito de su vida divina y la misión de su alma escuche su intuición ya que sus ángeles están constantemente a su lado brindándole mensajes y orientación puedes recurrir a ellos para recibir guía y apoyo divino cuando lo desees el ángel número 90 puede verse como un aviso para que te dediques a tu camino espiritual personal y también puede instarte a expandirte o comenzar una práctica basada en la espiritualidad y o una carrera o empresa basada en el servicio sigue tus instintos e intuición y sirve a la misión de tu alma divina compasión compromiso y propósito el ángel número 90 te anima a brillar tu luz todos los días y en todos los sentidos el ángel número 90 también es un mensaje de tus ángeles de que hay cierres y conclusiones inminentes en tu vida y es una señal de que algunos problemas situaciones y o fases están llegando a su fin confía en que nuevos cambios y oportunidades positivas aparecerán para ocupar su lugar y serán de beneficio a largo plazo para ti aunque una parte de su vida haya sido alterada detenida o cambiada dramáticamente las cosas saldrán para bien como una bendición disfrazada los ángeles lo animan a usar su voluntad y poder personales para su mayor ventaja y para la ventaja de los demás hasta aquí ha llegado la información del ángel número 90 si quieres seguir acompañándome en el vídeo ahora hablaremos sobre otro concepto signo virgo y arcángel rafael el arcángel rafael rige sobre el signo zodiacal de virgo el planeta mercurio día miércoles y es responsable del este el arcángel rafael es uno de los principales ángeles de la sanación el arcángel rafael es el regente del signo zodiacal de virgo y trae los atributos de eficiencia y una mente analítica se sabe que los virgos son muy trabajadores y prestan gran atención a los detalles les gusta poder discriminar todas las posibilidades antes de hacer su selección las cualidades positivas de este signo también son evidentes en su naturaleza servicial modeste confiable mientras que sus cualidades más negativas a menudo aparecen como un exceso de irritabilidad búsqueda de fallas e indecisión los virgos suelen ser tímidos y modestos y no están dispuestos a proyectarse en el centro de atención virgo prefiere trabajar el silencio detrás de escena sin demasiado alboroto atención virgo es metódico minucioso e industrial capaz de dominar las complejidades de cualquier tema que elija abordar si te ha gustado la información sobre signo virgo y arcángel rafael o resuenas con el mensaje comenta y dale me gusta para que el mensaje llegue a más personas gracias por estar aquí suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación y siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de dios está contigo hasta la próxima